¡Hola mis Growlikes! Sean bienvenidos a este vídeo, por así decirlo, de prueba, sobre League of Legends. Estamos aquí viendo si el Camtasia me deja jugar con tranquilidad y ese tipo de weas y pues, lo que he estado probando, más o menos 50-50 por así decirlo. Es raro, es curioso y extraño a la vez. Aparte que como tengo la wea, la parte de aquí tengo a una Irelia que se está quejando por el lag. No te preocupes Irelia, yo te salvo. ¿Quién no lo desea que la senten? No, mal Darius. Muere, por favor. Jaja, al menos lo dejé bastante mal herido, ahora el desgraciado se va a ir a base a curarse. Lo cual, pues ya ni modo. ¿Qué se le puede hacer? Y ya me quedé sin mana. Ah, pues no, no se fue a curar. Ven pequeño Darius, 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 Darius. A ver si me escondo. No, Darius no viene. Pensé que funcionaría. No, 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 déjenme. Voy a comer una poro galleta. Hey Irelia, ¿qué haces quieta ahí? Adiós, mundo cruel. Ah, me logré salvar de puro milagro. Sí, estoy jugando con bots más que nada porque no quería arriesgarme a cómo me fuera a ir este coso. En una partida de solo dúo. Qué cerca. A ver, vamos a alejarnos un poquito. ¿Para qué? Aparte si ven que no estoy farmeando bien es porque me está yendo un poquito lento. Ah, yo me voy a base. Si me disculpan. Si me disculpan. Vale, mundo. Voy a comprarme mi botita ahora. Y un poco más de velocidad. Eso siempre es bueno. Y ahora, por favor, no quiero estar en pantalla completa. Forma de ventana, por favor. Me encanta como... Como que me manda un suceso atrasado en el tiempo. Me voy por un momento y la Irelia se está muriendo. Dime. Que te pasa, Irelia. Me mueres. Ok, esto es un intento de grabación. Usando el Fraps con el League of Legends. A ver que también me puede ir o man. Vamos a ayudar a la Irelia Porque si no nos la van a matar Y no, no queremos eso Venga pues No podrás vencerme Maldita sea Darius Ven, pelea contra mi Me pongo agresivo Quiero mi plaquita Oh, ya no hay plaquita Jaja, pero me lleve la torre yo Oh, no, 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 no Irelia, no Bien Ok, me lleve la kill del Darius Eso siempre es bueno Aún no tengo mi primer item Tengo mal farmeo Pero bueno Porque también estoy intentando con Cantasia Pero el LOL me va mucho mejor con Fraps Así que Si que tengo pensado hacer partidas en un futuro de League of Legends Pues tendré que usar este Nuestro buen y amigable Fraps El Fraps siempre es bastante amigable y bonito Ven para acá, vaquita Wow Wow Jaja Ah, maldita vaca Es mi kill No, maldita Irelia Oh, well Voy a dejar que mueran mis compañeros Si es que Oh Teníamos un Garen Sabía que había un bicho de esos Pero bueno Me voy a vender esto Para quizá tener mi primer item terminado El hermoso filo del infinito Y ahora como bueno Deseo ir a robarme el rojo El Galio que quiere ir soporte Y quiere enfrentarse a una Oriana Vale Te puede llegar a ganar Eso no lo voy a negar Pero Jaja Rojito para mi Por favor Podría hacerme el dragón Pero creo que primero me voy a hacer el azul Jaja No sé si mis trampitas funcionan en dragones No, no funcionan en dragones En parte me lo imaginaba Haciéndome el dragón yo solito Voy a comer una magdalena Un bonito cosito Que tenía por ahí Ok Murió Las trampas no funcionan en los bichos de la jungla Qué triste Bueno Ya sé que me voy a recuperar vida constante con el rojo Pero siempre es bueno Ok Vamos a ayudar al Irelia Acá Vamos Bang Bang Al final siento que hasta los compañeros van a terminar antes la wea Muere Pequeño Pequeño Oraldito de la grieta Pequeño Si me disculpas me lo llevaré yo Jajajajaja en tu cara Ahora es mío Que Que se Irelia me estaba dando cosas Estaba molestando mucho Yo me los tenía que quedar La parte de mí me dice que quiere Quedarse Y cachetear a lo que pueda Jajajaja Jajajaja Cayeron en mi trampa Todos Ay Dios mío Ah Ok Ok Me cayó el karma Me Me comí todo El daño Por favor compañeros No mueran contra los bots A mí me cayó todo el Todo el control Pero bueno Bueno al menos el Garen está haciendo cosas útiles Vamos Garen Dios mío Que asco me da Ah Ya Es que tiene Warmo Eso explica también por qué regenera HP tan rápido Bueno pues No sé que Quien me mató Creo que fue el Darius El Darius tiene buffo rojo y azul Por lo que veo O debería tenerlo al menos Pues no Creo que se me había acabado antes el buffo Están yendo por el Galion Buena R Pero Vas a morir Pequeña Ok Dos muertes Ok Asesinato triple Para mí Exterminio Y ahora vamos a destruir la torreta que queda Si me disculpan voy a poner este hermoso oraldo de la grieta Y ahora me acercaré Me iré por acá Ah si Ah Esa hermoso final Ok Ah ni siquiera alcanzé a decir GG Así No No